Incluso entre las fuerzas especiales existe un escalón superior, un selecto grupo de unidades y operadores de élite de nivel 1, Tier 1, destacados o como tú los quieras llamar. Sí, esas fuerzas especiales de las que poco se sabe. Estas unidades de soldados de élite confían en un conjunto de herramientas donde uno de los elementos más cruciales, después de su entrenamiento por supuesto, son sus rifles. La precisión y la fiabilidad de estas armas debe ser total, ya que están en juego sus vidas y las de otras personas. Seleccionar 12 rifles de asalto para este video fue una tarea compleja, porque como te dije, poco se sabe de estas unidades y tuvo que ser por investigación y horas de análisis y observación de imágenes recientes de unidades de operaciones especiales de todo el mundo y en varias guerras. Me ha impresionado enormemente descubrir que cada rifle incluido en esta lista se destaca por su simplicidad, seguridad, fiabilidad y por haber sido exhaustivamente probado por soldados de élite. Diseñadas específicamente para operaciones militares de precisión quirúrgica, cada uno de estos rifles de asalto está meticulosamente fabricado para cumplir con los más altos estándares de desempeño en situaciones críticas. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Antes de continuar, déjame recomendarte World of Warships. ¿Quiénes son nuestros patrocinadores en este video? World of Warships es un juego de guerra naval gratis y para PC, en el que podrás controlar más de 400 barcos altamente detallados, realistas y que están inspirados en barcos históricos reales. Hay diferentes clases de barcos en el juego, destructores, acorazados, cruceros, submarinos e incluso portaaviones. Podrás usar torpedos, ametralladoras antiaéreas, balas de penetración o realizar ataques sorpresa para destruir barcos enemigos. Por si esto fuera poco, World of Warships tiene 40 mapas únicos y efectos climáticos, personalización y mejoras de los barcos y eventos nuevos con mucha frecuencia. Si buscas un juego con adrenalina, explosiones y estrategia, World of Warships es ideal para ti. Descarga el juego ahora mismo con el link en la descripción. Además, si utilizas el código que ves en pantalla, obtendrás un paquete de inicio navideño que tiene un barco, 300 doblones, un millón de créditos, 7 días de cuenta premium, 3 contenedores de regalos de Santa, la bandera de constelación de año nuevo y 10 camuflajes de cielo de año nuevo. Recuerda que el link de descarga está en la descripción. Continuemos con el video. HK416, A5, A7 y A8. Los buenos conocedores de armas saben bien qué es un rifle HK416. Derivado de la clásica carabina M4 y las bondades de la plataforma AR-15, el HK416 es un prodigio de la ingeniería de armas que está presente en algunas de las unidades de fuerzas especiales más letales de Europa desde hace varios años. Desarrollado por Heckler & Koch, su origen se remonta a la búsqueda de una solución para los desafíos enfrentados por las fuerzas especiales en ambientes hostiles, lo que llevó a una colaboración con operadores militares para diseñar un arma que cumpliera con sus demandas. Así que eso es lo que lo hace tan bueno. Fue diseñado y complementado en ideas y desarrollo por los mismos que los usan en el campo de batalla. Pero particularmente los modelos del HK416, A5, A7 y A8 son las variantes más nuevas y refinadas que existen hoy en día. El diseño modular de los HK416 se adapta a diversas misiones y es compatible con una amplia gama de accesorios como miras avanzadas y supresores, lo que lo hace extremadamente versátil. El sistema del HK416 es particularmente beneficioso en condiciones extremas como las de Europa, donde la confiabilidad es crucial. Pude identificar que algunas unidades de fuerzas especiales de países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Irlanda, Polonia, Noruega y España ya tienen el HK416 en variantes supermodernas. Por nombrar algunas unidades que lo usan tenemos a Defgru o Equipo 6 de los SIL y al KSK alemán. De hecho, el HK416 estuvo presente en la operación Lanza de Neptuno en Pakistán, que dio de baja a Bin Laden. AK-12 Como heredero moderno del legendario rifle Kalashnikov, el AK-12 representó desde 2011 un paso importante en la modernización de Rusia en armamento. Un año más tarde, en 2012, llegaría la forma final del AK-12 fabricado actualmente por Kalashnikov Concert. El AK-12 fue adoptado por el ejército ruso en enero de 2018 después de completar las pruebas operativas y de campo y los primeros que tuvieron acceso a él fueron unidades Spetsnaz. Hoy en día ya está más incorporado algunas unidades regulares, pero los soldados de élite rusos y de otros países aliados de Asia Central y Medio Oriente son grandes usuarios de este rifle. La combinación de confiabilidad bajo condiciones extremas, facilidad de mantenimiento y versatilidad en el campo lo convierte en un arma predilecta para estas fuerzas de élite. De hecho, ha sufrido cambios menores y mejoras desde su creación, siendo el AK-400 de 2016 una de sus encarnaciones más modernas y el AK-15 que salió en 2018 y es básicamente un AK-400 con ligeras modificaciones pero que dispara el cartucho 7.62x39mm. Al analizar fotos de soldados rusos en Ucrania, puedo darme cuenta de que los operadores de fuerzas especiales rusos son los mayores usuarios del AK-12 y variantes y de hecho, curiosamente, estos AK-12 se han vuelto un trofeo de guerra muy codiciado por los militares ucranianos. FN SCAR LIH Lo digo de nuevo, el que sabe de armas conoce bien el FN SCAR o Special Operations Force Combat Assault Rifle, por su traducción, fusil de asalto de combate de las fuerzas de operaciones especiales. Hasta el mismo nombre dice para quién fue diseñado, pero más específicamente se diseñó para las fuerzas especiales estadounidenses, quienes lo conocen como MK-17 por su designación militar. El SCAR es como el Ferrari de los rifles. Sus dos variantes más comunes son el L por Light, ligero, y H por Heavy, pesado. Lo que cambia aquí son sus calibres. El ligero utiliza el 5.56 y el pesado el 7.62. Ambos son conocidos por su versatilidad y robustez. Están diseñados para ser adaptables, lo que significa que puedes cambiar fácilmente el calibre y otras partes según lo necesites y los puedes llenar de tantos accesorios hasta que el soldado esté satisfecho. A eso se le llama modularidad. El SCAR funciona bajo condiciones extremas, desde desiertos abrazadores hasta selvas húmedas sin quejas. También tiene una precisión increíble, un bajo retroceso y creo que todos podemos estar de acuerdo en que se ve increíblemente táctico e impresionante. No pasa desapercibido. La lista de fuerzas especiales de superélite que usan este rifle es bastante larga como para mencionarla, pero de hecho en varios países latinoamericanos, europeos y por supuesto en Estados Unidos, el SCAR es un sí o sí en su arsenal. HK G36 C y K. Nuevamente nos vamos con un rifle alemán, pero esta vez el Heckler & Koch G36 en sus versiones más modernas, o sea el C y K. Y es importante mencionar esto porque este es un rifle que lleva más de 30 años en servicio en muchas fuerzas armadas. Pero estas versiones nuevas tienen decenas y decenas de mejoras en cada elemento del arma que los hacen más viables y acordes a las operaciones del soldado de élite moderno. En general, el HK G36 C y K es un rifle de asalto modular adoptado por fuerzas especiales de élite en varios países debido a sus cualidades excepcionales. Probablemente la característica más destacada del G36 es su extraordinaria fiabilidad. Polvo, barro, calor, frío, incluso en entornos marítimos o en las condiciones más adversas del campo de batalla, el HK G36 siempre funciona de forma fiable y sin problemas gracias a su magnífico y probado sistema de gas que solo los alemanes saben hacer de una calidad suprema. Las fuerzas especiales de élite han empleado el HK G36 en una variedad de operaciones de alto nivel, como misiones de combate en entornos urbanos, asaltos aéreos, operaciones encubiertas y contraterror. Fuerzas especiales de países como Alemania, España, Suecia, Lituania, Letonia, Rumania, entre otros, han utilizado el HK G36 en sus modelos C y K en sus operaciones. Su diseño ergonómico y peso ligero facilitan su transporte y maniobrabilidad en situaciones críticas. Daniel Defense MK18 Aquí ya pasamos a un escalón de conocimiento ligeramente más avanzado, porque realmente debes meterte en operaciones especiales para conocer el rifle Daniel Defense MK18. El MK18, también conocido como Close Quarter Battle Rifle por su traducción rifle de combate en espacios cerrados, es un rifle de asalto compacto y letal que se ha ganado una gran reputación en el mundo de las fuerzas especiales, particularmente de los Navy SEAL. Esta arma es una versión acortada de la carabina M4 que, de hecho, inició al principio como un kit de modernización, pero que se le vio tanto potencial que terminó designándose como un rifle completamente nuevo. Si has escuchado esta belleza de arma disparando con su presor, sabes que es lo bueno. El MK18 se destaca por su diseño compacto pero poderoso. Su cañón, que mide aproximadamente 26 centímetros, lo hace ideal para operaciones en entornos urbanos y situaciones de combate en espacios cerrados, o sea, dentro de edificios. A pesar de su tamaño reducido, no escatime en potencia de fuego. Utiliza el cartucho estándar de la OTAN, el 5.56x45 milímetros, que es más que suficiente para derribar a un humano. Este es un favorito entre los SEAL convencionales y su fuerza élite que es DEFGRU, o la cual conocemos como Equipo 6 de los SEAL. El MK18 es conocido por su compatibilidad y potencia devastadora. De hecho, he hecho un video especialmente dedicado a esta arma. Si te interesa conocerla en detalle, te dejo el video del MK18 en la descripción. Si quieres ver cómo es el diseño de un rifle de esta nueva era, probablemente el Sig Sauer MCX Virtus es una de las siluetas que deberías grabarte en la cabeza. Este rifle de asalto modular desarrollado por la empresa suiza Sig Sauer se ha ganado una reputación de primera en el mundo de las fuerzas especiales y el combate táctico. Yo nunca he escuchado a alguien hablar mal de esta arma, y probablemente nunca lo haga. Es el resultado de años y años de mejoras que solo Sig Sauer ha podido traducir en un rifle. La variante MCX Virtus es una de las más modernas. Se estrenó en el año 2017 y cada vez es más visible en manos de operadores especiales estadounidenses y ucranianos en la guerra de Ucrania. Así es, muchos soldados de fuerzas especiales ucranianos han sido fotografiados con el rifle MCX Virtus. Y no solo ellos, en tierras tan lejanas como Israel, varios soldados israelíes han sido fotografiados usándolo en las actuales operaciones militares en casa. El arma es conocida por su capacidad de cambiar rápidamente de calibre y configuración. Esto significa que los operadores pueden alternar entre calibres como el .556, el .762 y el .300 Blackout según las necesidades de la misión. La versatilidad del MCX Virtus también se refleja en su capacidad de personalización. Viene con rieles picatinny en la parte superior y los lados del receptor, lo que permite la instalación de una amplia gama de accesorios, desde miras ópticas hasta linternas tácticas, lanzagranadas, y es muy común verlo con supresores de diversos tipos. Sin duda alguna, el SIG MCX Virtus es un arma que llegó para quedarse por varias décadas. Galil Ace Sería imposible que este top no incluyera un arma como el rifle Galil Ace. Este rifle de origen israelita, hoy por hoy, es la cúspide de modernización y versatilidad del clásico Galil. Es un rifle muy completo, casi nada que criticarle. Podemos destacar que es bastante preciso. Algunos autores incluso afirman que es más preciso que las armas tipo AK modernas. Tiene una modularidad aceptable, permitiéndole colocar múltiples accesorios como supresores, miras de punto rojo, holográficas, linternas y mucho más. Nuestros hermanos chilenos y colombianos creo que pueden darnos una buena perspectiva de qué tan buena es esta arma. Pues ambos países no solo son usuarios del arma, sino que su industria militar, más específicamente Famae e Indomil, producen en su territorio este rifle bajo licencia. Después de una larga investigación, me di cuenta de que el Galil Ace en sus distintas variantes y calibres, entre ellos el 5.56 y el 7.62, es usado por grandes fuerzas especiales. Solo por mencionar algunos, tenemos el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 3 del Ejército Colombiano y a la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro de Chile. Asimismo, otros países como la India, Vietnam, Chad, Guatemala, Perú y México en algunas unidades policiales, también tienen al Galil Ace. SIG 516 Nos vamos con otro rifle de SIG Sauer que deriva de la plataforma AR-15. Este no es tan común como otros de esta lista, pero vaya que se sabe bien que está en las manos de muchos operadores de fuerzas especiales. Es raro verlo en las manos de un soldado regular. El SIG 516 es un rifle de asalto de diseño moderno y alta calidad y es apreciado por su rendimiento y versatilidad en el campo de batalla moderno. En pocas palabras, como muchos de esta lista, es un rifle bastante completo y bastante afinado en los detalles. Al estar basado en el popular diseño de la AR-15, comparte muchas de las características de esta icónica plataforma, incluyendo la capacidad de disparo selectivo y la compatibilidad con cargadores estándar de AR-15. Sin embargo, lo que distingue al SIG 516 es su sistema de pistón de gas que mejora la confiabilidad y reduce el calentamiento del arma durante el disparo prolongado. Igualmente, el SIG 516 es conocido por su capacidad de personalización, lo que permite a los usuarios equiparlo con una variedad de accesorios como miras ópticas, sistemas de iluminación y empuñaduras tácticas. Un usuario de este rifle que no puede pasar desapercibido son los operadores de las FES y otras unidades UNOPES de la Marina Armada de México. Estos comandos son probablemente uno de los mayores usuarios de esta arma en América y lo han usado en todas sus variantes. AK-74M, super personalizados. Bien, este probablemente sea una de las armas más viejas en esta lista, pero eso no le resta para nada eficacia y preferencia por soldados de élite no solo de Rusia, sino de muchas partes del mundo. El AK-74M es una evolución del clásico AK-74. La M viene de modernizada. Este es a menudo considerado el caballo de batalla de las fuerzas especiales rusas de élite. Este fusil de asalto ruso de calibre 5.45 por 39 milímetros es ampliamente utilizado no solo por soldados regulares, sino también por las unidades más selectas de fuerzas especiales, tanto en Rusia como en otros lugares, especialmente en Medio Oriente y Asia Central. Su famosa fiabilidad, incluso en condiciones extremas como el frío y el lodo, ha contribuido a su reputación duradera. Puse super personalizados en el título porque es como pude observar que los llevan los soldados de fuerzas especiales rusos en la guerra de Ucrania. Les cambian casi todo y les agregan muchos accesorios para tenerlas a punto en el combate. De hecho, es curioso porque los soldados rusos suelen agregarles a sus AK-74M Miras Holosun, Aimpoint y ACOG, y estas son de origen europeo y estadounidense, ya que estas han demostrado ser de mucha calidad. Entonces, no es raro encontrarse estos AK que gritan Rusia con accesorios occidentales. Una combinación bastante exótica, pero funcional. Como dije, a pesar de ser un diseño más antiguo que los de esta lista, muchos soldados de fuerzas especiales rusas sienten un fuerte apego a esta arma y la consideran como una extensión de sí mismos. Tú mismo puedes ver imágenes de rusos en la guerra de Ucrania y notarás que este rifle es muy común. L119A2 Igualmente, el L119A2 no es un rifle muy común, ni que esté masivamente distribuido en fuerzas especiales de todo el mundo. El L119A2 es una designación militar británica, pero en realidad este rifle se basa en el rifle Colt Canadá C8. Así que el rifle lo usan fuerzas de otros países como Canadá, por supuesto, Noruega, Dinamarca y Países Bajos. En Reino Unido lo usan principalmente fuerzas especiales como el SAS y el SBS, los cuales tienen una reputación temible y bastante secreta en la comunidad de operaciones especiales. Otros usuarios británicos del diseño L119A2 son el Regimiento Especial de Reconocimiento, el Grupo de Apoyo a las Fuerzas Especiales SFSG, el Pelotón Pathfinder y el 43 Comando de los Royal Marines. Con una longitud de cañón de aproximadamente 10 pulgadas, el L119A2 es ágil y letal en espacios reducidos, donde cada centímetro cuenta. Lo que hace que el L119A2 sea verdaderamente excepcional es su capacidad de disparo en modo completamente automático y su compatibilidad con supresores y otro tipo de accesorios. La historia de este rifle se forjó en el calor de las operaciones especiales y su reputación es legendaria, sobre todo porque este es el rifle que utilizó el miembro del SAS Christian Crayhead, o sea, Obi-Wan Nairobi, al combatir a hombres de terror en Kenia. Esta historia de heroísmo militar que combina a un usuario de fuerzas especiales como Crayhead le han dado un estatus de leyenda al rifle L119A2. CZ Bren 2. Incluso solo viendo este rifle podemos sobreentender que está hecho y es usado por fuerzas especiales. Y es que míralo, es tácticamente fascinante. El CZ Bren 2 es un rifle de asalto checo que ha conquistado los corazones de operadores tácticos y fuerzas especiales de elite en todo el mundo. Es un ejemplo perfecto de la ingeniería checa en su máxima expresión. Presume poder soportar cualquier condición climática o ambiental y está disponible en varias versiones, desde calibres como el 5.56 hasta el 7.62, lo que permite a los usuarios seleccionar la configuración que mejor se ajuste a sus necesidades tácticas. Igualmente mencionar que el CZ Bren 2 está disponible en variantes de subfusil y de rifle de tirador designado, por lo que es más versátil. Unidades de fuerzas especiales en países como República Checa, Francia y Emiratos Árabes Unidos, como los comandos de élite del ejército checo y el GIGN francés, han adoptado el CZ Bren 2 para sus operaciones de alto riesgo. No hay tanto que decir del arma que no pueda demostrar. Realmente se está forjando una reputación en el campo de batalla moderno, así que solo el tiempo le dará más eco a su nombre y probablemente participación en operaciones especiales determinantes. M4 y AR-15 personalizados. Así es, a pesar de sus décadas en servicio, las versiones más modernas de la plataforma AR-15, incluyendo al M4, siguen siendo uno de los indiscutidos favoritos de fuerzas especiales de todo el planeta. Incluso me atrevo a decir que es uno de los más numerosos. Y es que en primer lugar, muchos de los modelos que has visto en este video están directamente inspirados tanto de la plataforma AR-15 como de la carabina M4. Este fenómeno de seguir siendo ampliamente utilizado se debe en gran parte a su versatilidad y capacidad de adaptación a una amplia gama de situaciones tácticas, lo que lo convierte en un lienzo en blanco para la creatividad y la funcionalidad de las fuerzas especiales. ¿Quieres mejorar tu tiempo de reacción y disparo? Ponle una mira de punto rojo o ACOG. ¿Quieres que reduzca el sonido? Ponle un buen supresor. ¿Quieres usarlo con dispositivos de visión nocturna? Ponle un láser infrarrojo. Esto solo por mencionar unos ejemplos, pero el arma es verdaderamente lo que quieras que sea. Algo así como una Barbie. Su capacidad de disparo selectivo y su fiabilidad en una variedad de condiciones climáticas y operativas hacen que sea una elección sólida para las operaciones tácticas más exigentes. En la guerra de Ucrania, grupos de fuerzas especiales e incluso el SBU utilizan el M4 y el AR-15. En Israel, el M4 y el AR-15 es empleado por varias unidades de fuerzas especiales, incluyendo al Sajeret Matkal, Sajeret Maglan y Sajeret Tukteban. Estos tienen una variedad de misiones tácticas que van desde operaciones de reconocimiento hasta contraterror en Gaza. Incluso me atrevo a decir que variantes del M4 y del AR-15 son las que en más manos de operadores de fuerzas especiales de Super Elite, Tier 1 o como las quieras llamar, han estado. Marcando un énfasis muy importante en este top. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en la sección de comentarios cuál de estos es tu rifle favorito. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.